ah muchachos como estamos pues por todos lados andamos nosotros vamos a ver como le hacemos este aquí es el charquillo no hay nada vamos a explicar todo vaya mire muchachos este es uno mire usted ha comprado dos bellezas de toro y ahí está uno se parece a manzano y ahí está el otro es un brahman rojo que cuál es el primer lugar igual segundo como llamar a ese mire muchachos estos dos toros vamos a rifar choto indo brasil este indo brasil puro y este es un brahman puro puro es un brahman puro mire muchachos chulo de indo brasil todos están hermosos no hay que lo desconocen acercate la mano acercate la mano acercate la mano y ya te cae yo ni grabé porque estaba acercando acercando estaba yo está con ganas todos todos así todos así mire muchachos está bravo cagate pa'cachete te va a seguir de lo que se perdió aquel de lo que se perdió aquel y de lo que me perdi yo de lo que te perdiste todo no hombre que yo estaba no no es que está está cansado anda joder joder si ya está parado me cae un rato yo todavía ahí que no me había dado cuenta no grabando pues no tenía ganas yo lo estaba viendo de allá no es que los no es que los es que los ha desconocido pero los ha desconocido chetía ahí vos joel y los siguió bastante fíjate este ya había agarrado carrera ya ni sé si grabé fíjate ni sé si grabé porque yo en este estilo estaba aquí ve no hombre si que ve no hombre está perro miren muchachos que seguido los ha pegado este en segundo lugar en segundo lugar y no yo no yo también pues yo acercándolo estaba no hombre no hombre yo estaba es que yo estaba en otro mundo yo estaba en otro mambo lo siguió no que está bravo todavía está bravo es que para allá no puedes agarrar porque ahí no tienes donde correr aquí lo que sé que yo me había quedado parado aquí en el teléfono un ratito que no me había dado cuenta pero 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 si por donde ustedes iban no parado yo que estaba aquí así como estoy ahorita está bravo miren muchachos este va a ser los ha pegado una seguida mejor vámonos aquí a este lado es que ahí no puedes donde correr aquel anda bravo también aquel que no hoy conmigo lo agarrado no el problema es que no hay no hay para donde salir y me sigue en un troncón miren muchachos ese animal los ha seguido es que seguida los pegó no y aquel está bravo también no pero lo que se perdió aquel lo que se perdió se lo perdió yo estoy en un charco me metí miren muchachos este va a ser el primer lugar porque el primero vale más a pelear va no hay más que discutir porque este va a ser más grande aquel está más pichón vaya para el que quiera saber el brahman tiene 5 años y el lindo brasil tiene 3 años va a ser y está más grande que él ya está más grande ya está de tamaño sí lo que este está más doble está más grande lo que está más doble mañana 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 que decía no te da la espalda jajaja jajajaja jajaja mañana con que te vamos a llevar barbabosada te vas a enojar este es lo que anda ya no me molesta porque este va a tirar ya viene no pero no dejame ya no lo pedre salgamos bien vamos a la vuelta y otra vez muchas días así es que los corrió que el bol no los pegó los correctos pues no vamos a ver que no lo ven encima porque para él es muy bueno para correr y bastante bravo mira que y hasta parte de la calle si es que a tapar la salida viene aquí me voy a dejar y yo voy como un poquito más miedoso ay dios vaya sector vaya no que no no que no allá está el carro vamos por ahí vaya muchachos voy a abrir el barrio mire muchachos Don Ever es más miedoso que nosotros No, pero Yo soy más prevenido Vamos pues Aquí terminémoslo Terminémoslo aquí Vaya muchachos, entonces Segundo lugar, el brahman bravo Y primer lugar aquel No, no, no Está bravo porque no lo conoce También es porque no lo conoce Los bravos muchachos Nos vemos en el próximo video Ahorita quiero revisar A ver si salió la primera corrida Lo bueno es que lo pegó varias Muchachos bendiciones Compartan este video para que se haga viral Y suscríbanse Ojalá que la primera estuvo más buena Ojalá que llegan medio Suscríbanse a Salvar Vida Diversión Y a Casa y Pesca, Reloj y Aventura Que ahí dicen unos muchachos amigos Y al rato lo vamos a quitar Casa, Pesca, Reloj y Aventura Pues hay bendiciones muchachos Le vamos a hacer caso a los suscribir Dios les bendiga Nos vemos Nos vemos Nos vemos